Tengo una edad en la cual, pues, venimos de una edad, doctora. ¿Perdón? Sí, venimos de una edad transitoria. No entendí la referencia. No, no, no. No entendí la referencia. Por ahí estamos, doctora, por ahí estamos. Venimos de una edad transitoria. Anda a transitar por allá, andate. Doctora, nosotros hemos visto la evolución del televisor negro a color. Seamos sinceros. Es verdad. Nosotros hemos vivido sin celular y con celular. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Y su colegio había afuera papitas rellenas de 20 centímetros? No. No había. No había. Había sanguche de pollo. La doctora no lo ha vivido. No. En la tiendita del cole vendían chafanita con tallarín. No, querida, en Argentina vendían lomo. Afuera. Acá en Perú, los colegios, salí de tu colegio, había un pata así con su bolsita de pescado. Pescaditos en bolsa. Los pescaditos en su bolsita. Pescaditos, pequeñitos, pequeñitos. Y todos los chicos los compraban. Pescaditos en bolsa. Pescaditos en bolsa. Vivos, vivos, vivos. Ah, vivos. Claro. Pescaditos, pequeñitos, vivos en su bolsita. Ah, como una... Pescaditos, pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Lleva su pescadito. Y yo vivía en el sentimiento humano. Yo tenía mi poza de agua. Donde guardaba mi agua. ¿Para consumo? Para consumo. Y yo metía un pescadito diario. Llegó un momento que yo... Tiene como 50 pescaditos. Y un día mi papá, pues, agarra su café. Amor, últimamente ese papá está trayendo el agua feo, ¿no? Como que... Como que no lo filtran, carajo. Tiene sabor a amar. Aparte que yo, todas las noches, agarraba mi pan. Me voy a... ¿Qué p*** te ríes? Agarraba mi pan. Y lo desmenuzaba. Agarraba la poza de noche y ¡pum! Tiraba pan. Para que los peques... ¡Como! Y como el pan de esa harina. Ese bicho moho verde. Mi papá tomó eso. ¡Pobrecito! Me sacó de mierda, mi mamá. Es obvio. Al final todos los pescaditos... ¡Muertos! Pero era parte de... Pero vos, ¿por qué? ¿Querías tener una mascota vos? Somos niños, perdón. Los niños a veces se equivocan. Eso es lo maravilloso de la gente que ha vivido los 90. Sí, sí, es verdad. Claro. El otro día... Mentira, tenía un niño ahí en casa. Y viene y me dice... Estoy aburrido. Y le digo... ¿Pero cómo podés estar aburrido? Tu madre trabaja hasta las 4 de la mañana. Tranquilo, no me refiero a eso. Trabaja hasta las 4 de la mañana. Facturando, facturando. Tenés televisor. Tenés juegos. Tenés el Nintendo. Tenés... Yo no tenía nada cuando era lenta. Y éramos más felices, doctor. Y sí.